¡Buenas tardes, mis amores! ¿Cómo están? Es martes y fui por Avery a la escuela Oriante Oriante Isabela Delgado Y por acá tengo a Avery Fui por ahí a la escuela ahorita Y me voy a poner a terminar de limpiar mi casa Porque me estaba comiendo unas tostadas de tinga antes de irme Y dejé todo afuera para ir a recoger a Avery Así que me voy a poner a limpiar ahorita Para ir a recoger a causa de la escuela Rubén me dijo que va a tratar de llegar a las 3.15 por ahí Para irnos a este... ¿Cómo se llama? Para irnos a AAA Y gracias, gracias a todos por sus comentarios En los lugares que puedo visitar en Hawái o las islas Los voy a tomar en cuenta De hecho, ahorita me voy a poner a leer otra vez Para ver qué... ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Para ver qué decidimos a la hora de ir ahí ¿Qué les cuento, chicas? Este... La crema... ¡Ey! ¡Ey! Mis amores, ¿qué les cuento acerca de la crema que estoy utilizando para la cara? Este... Ah... Me gusta la crema Y de hecho, me gusta cómo hace que la piel se vea como más radiante Cuando... La he utilizado como por 3 días Pero esta es una de esas cremas que como que te hace una quemadura De cierta manera Y te empiezas a pelar Entonces, este... Me la voy a empezar a poner como que una noche sí, otra noche no Porque van como 3 noches seguidas que me la pongo Y me queda como rojo en las áreas donde me la pongo Porque no me la pongo en toda la cara Me la pongo nada más como en las áreas donde tengo las manchas Y como que ahí me hace como una... Como que me quema, ¿no? Y me deja rojo Y empecé a notar como que me empezaba a pelar ayer Y hoy me desperté Y sí, es como que una... Una capa muy delgadita De piel que como que se viene Y eso tal vez ayude para que... Con la pigmentación Así que bueno, estoy emocionada de estar utilizando esta crema Que no sé el nombre De hecho, es una crema recetada por el doctor Al que fui el otro día que les conté Y bueno, esperando que funcione Ya saben que yo no pierdo la fe Y siempre estoy tratando cosas nuevas Para ver que... Cómo puedo mejorar este mi cutis, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a ponerme a limpiar Acá está esta chamagosa Esta chamagosa Hace frío afuera, hija Hace mucho frío Y tengo una jacueta Tienes una jacueta Ok, ve pues, un ratito Está frío, pero no tan frío Ve pues Ándale pues A jugar un ratito Oréate Trabajo Trabajo Y Ruben es aquí Ruben, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vamos rumbo a triple A A ver qué nos dicen acerca de lo del Viaje que queremos hacer a Hawái A ver qué opciones tenemos Cuáles son nuestras posibilidades A ver qué nos dicen Debbie Ella nombre es Debbie, ¿verdad? Porque a veces Tengo que cambiar los vuelos O las fechas muchas veces Porque el año pasado Cambiamos un viaje como tres veces Por cuestiones de trabajo Pero bueno, el trabajo es Lo que paga los viajes Así que si hay que trabajar Pues hay que trabajar No queda diota Y pues sí, vamos para allá El día está nubladito Este No está ni muy frío Ni muy Está más frío que caliente Pero no está súper súper frío Como pueden ver Está medio Medio Nubladito el día Así que bueno Los veo en un toquecín Ya que lleguemos por ahí Ay, ando toda espantosa De parís ahorita Y llegamos a triple A My loves Estamos en triple A Vamos a ver qué nos dicen Debbie ahorita Que entremos No sé si alguien más Utilice triple A Para viajes Porque pueden hacer pagos En ellos Y queda súper bien Así que bueno Ahí ven Como pueden ver Tienen aseguranzas De viaje Y de automóviles Así que Vamos Ahí está Mr. R Y Miss J Miss J Nos tardamos como dos horas Chicos Dos horas ¿Tienes que lo arreglar? Sí Pero entre unas islas Y otras Entre cosas para niños O no Cosas para niños Entre relajación O Creo que vamos a ir a Maui Maui Ajá Vamos a ir a Maui Y las fechas Bueno todavía ¿Qué? ¿Qué? Las fechas Todavía no sé Bueno Tenemos fechas Pero Creo que pueden cambiar Así que ya no sabemos Ahorita vamos para la casa Con las niñas Y ya A comer Porque ya es tarde Venimos a CVS A comprar Nasal spray Porque Todavía sigo con ese problema No he podido No he podido Solucionarlo Y vean Están sacando Todos los dulces De Valentine's Day Las chips No tienen Las gummy bears You don't need Batteries Acá tienen Los dulces Miren Mañana voy a ir con un dentista A una consulta Porque Yeah I need to I need to go to the dentist Tengo que ir al dentista No me gusta Pero tengo que ir I know I'm like bad No Come on Ruben Let's go Quiero ver si tiene las gomitas Que me gustan Pero no las veo Las de Coca-Cola Oh They're right there Look Those ones Those are the ones That I like Okay Las gomitas de Coca-Cola Son las que me gustan Wean Let's go Let's go Y ya estamos de regreso En casa Y vean Me hice una colita Una colita Chiquita nada más Porque ahorita estoy haciéndoles Unos hot dogs Unos perros calientes A las niñas Y yo Y Ruben Vamos a comer Tinga Porque quedó tinga Entonces estoy contenta Porque está muy buena ¿Qué pasó? ¿Quién quedó buena? Ajajajajaja Ajajaja Ajajaja Y este Más tarde les cuento Bueno Estamos Decidimos que íbamos a ir a Maui Entonces este Todavía Ruben está como que Entre sí como que no Igual reservamos Pero este Sacamos la aseguranza Porque Ya saben que con Con mi trabajo Pues A veces se tienen que Cambiar las cosas Pero Lo más seguro es que sea ahí ¿Es Maui o No se llama la otra Ahí está ¡Ey! ¡Pues no quiere! ¡Pues no quiere! Era Maui Oh ¿Cómo se llama el otro lugar? Maui O guaja ¿O guaja? ¿Es lo que se llama? O guaja Una de esas dos Una de esas dos Y Pues sí Este Mañana tengo una cita Con un dentista Les cuento más al ratito Acerca de eso Hice una cita con un dentista Porque Últimamente siento los dientes Como muy sensibles Y si me los blanqueo Con las tiritas O lo que sea Me Me duelen muchísimo Los dientes Y lo he notado Cuando trato de blanqueármelos Los siento muy muy sensible Entonces Digo ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer? O sea Me duelen Me duelen No sé por qué será que me duelen Y no así como que los nervios Sino como que de afuera O sea Es como extraño Pero bueno Voy a dar de comer ahorita Para después meternos a bañar Me tengo que meter a bañar con Ori Y a ver tareas Con Kel Aubrey ¿Tienes tarea? ¿Tú? ¿Tú tienes tarea? ¿Un poema? Ok Sí tienen tarea Así que ya verán Tengo que apurarme aquí En el chongo Un chongo Un chongo Podongo Chiquito Me arden los ojos No sé por qué Creo que es la crema Mucho Ya Ya Mástica Mami Pásame unas servilletas Please Vean mis tostadas Hoy le puse crema A la tostada de esta Que es crema salvadoreña Que me encanta Oh my god Esta crema con plátano Frito Uy es una delicia La compré en esta La venden aquí En la Albertsons Albertsons la tienen Y estamos comiendo Vamos a comer Es lo que me arden los ojos Creo que es la crema De tan fuerte que es Como que me está Como que me quema I don't know I'm going to get one Tengo los ojos ¿Qué pasó mami? ¿Qué? There you go Now I come for you I'll get one ¿Qué es tiempo de bañarnos? Ori Ori Ven mi colita Ori Ori Isabela Delgado A bañarnos ¿Dónde estás burro? Muy grosso Tengo ropa sozaki Que tengo que echar a lavar 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 Ay 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 My daddy Your daddy's right there Let's take a shower Ándale Te voy a bañar primero a ti Y luego yo Ándale Ándale You ready? You ready? You ready I'm ready I'm ready ¿Dónde está Hello Kitty? Ay Ya se bañó la mugrosa Luego sigue mami Are you fresh and clean? ¿Sí? ¿Estás limpia? A ver déjame olerte You smell good Huele rico Huele rico Vamos a cambiarte Hoy La panza Chiquilla Muy grosas las cejas Even if we could Let's go You